Es que resulta allá, por ejemplo, si hay vicepresidente, aquí lo que hay es secretaria de gobernación. Entonces aquí se quitó por lo mismo, porque el vicepresidente tiene casi como el mismo poder que el presidente. Allá el vicepresidente era Micheleti, creo que ese apellido, no me acuerdo bien. Y el presidente que estaba se llama Manuel Zelaya, que ahorita ya volvió a entrar a la política, no directamente, pero está ahí por su esposa. Entonces pues ya el vicepresidente fue el que armó todo este conjunto de militares, lo quisieron sacar. Él es una persona, o sea, yo no estoy como defendiendo o en contra de alguien, porque en realidad pues estaba muy chico como por saber que era lo bueno y lo malo que hacía. Pero sí sabía que la gente lo quería mucho porque era una persona ranchera, o sea, era alguien que entendía del campo, era alguien que salió de abajo, literal. No era nada más como de dientes para afuera. Ok. Entonces la gente lo quería mucho por eso. Zelaya, dices. Manuel Zelaya. Bueno, Mel Zelaya, así le llaman. Es como, ¿lo ves parecido a un efecto AMLO aquí en México? Justamente. Ok. Justamente. Ok, sí, que es muy, muy popular, ¿no? El señor. No, y todavía ahorita. O sea, como paréntesis, hace unos días, creo que hace como una semana, fueron las elecciones allá. Y quien estaba de candidato era su esposa y ganó. La esposa de Manuel Zelaya. Sí. O sea, que ahorita es la presidenta de Andorra. Sí. O sea, que él es el primer caballero de Andorra. El primer ramo. El primer ramo. Oye, que... No, y de hecho la gente ahí está muy alegre de que haya ganado ella porque el presidente que estaba se religió anticonstitucionalmente. Se religió hace cuatro años y durante estos ocho años que estuvo en el cargo, pues todo se fue al cañón. El carajo. Entonces ya la gente estaba como que, pues, ¿qué? O sea, ¿quién va a venir a salvarnos? Los otros candidatos también estaban como ligados con el Partido Nacional y pues esta señora fue como que, pues, llegó como la heroína. ¿El Partido Nacional es como un PRI aquí? Ajá, sí. O sea, Manuel Zelaya... Sí es Manuel, ¿verdad? Ajá. Manuel Zelaya es de tintes de izquierda, de tintes socialistas. Ok. Ok, guau. No, pues sí. Hay ciertas similitudes, a menos en general, con el contexto ahorita, ¿sabes? Un presidente muy popular, un presidente... Que digo, AMLO no es de campo, güey. AMLO toda su vida estuvo en la política, pero es súper popular. O sea, como la mitad de México es pobre de alguna manera, empatiza mucho. La mitad es un chingo. Entonces sí, creo que puedo entender, aunque bueno, aquí no ha habido ningún golpe de estado. Pero entonces, para terminar de entender, el vicepresidente fue el que orquestó el golpe de estado, que quería sacarlo. Sí, él fue el que, pues, armó todo. Y porque él, o sea, justamente, todos estaban como que, no, pues hay que hacer elecciones y todo. Y de repente él salió como que, ay, pues, ya estoy aquí. Y él quedó como presidente durante un tiempo. Pero ya, o sea, los militares como que agarraron la onda y fue como que, a ver, te ayudamos, pero hasta aquí. Entonces ya la gente ya no decidió que él siguiera. Porque la gente entendió que, para qué lo hizo. Ok, sí. O sea, sí va a ver muy raro, ¿no? O sea, los militares fueron el arma, literalmente, para sacar al presidente. Pero ya después se optó por la democracia de nuevo. O cómo se eligió al otro presidente. Fue por así democrático, igual. Ok. Qué raro. Digo, si, bueno, si no te puedo poner en juicio si lo querían o no al presidente, pero, vamos, lo pudieron hacer el golpe de estado. O sea, pon tú que a lo mejor estaba muy del lado de la gente, pero no estaba del lado del ejército. Porque, pues, un ejército que está de la mano del presidente no hace eso. O sea, ni de pedo. Creo que por eso nuestro presidente aquí de México, pues, está tan... Tratando de hacer buenos tratos por el ejército. Porque, pues, güey, te sacan... No le conviene. Te sacan en cualquier momento. Estos están para eso, digamos. O sea, para dejar que sigan gobernando o se vayan.